Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de tu canal Minus Experiencias y Compras En esta ocasión te traigo una nueva compra, una nueva experiencia de una nueva compra que acabo de adquirir La compre el día viernes 7 de enero A través de la página de Soriana Y bueno, es porque estaba en oferta No digamos que es una oferta muy 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 buena, no, tampoco es una oferta para insergar Pero estaba a su precio en $8,990 Esta pantalla que es una pantalla LG de 55 pulgadas Y bueno, me pareció, bueno como yo ya tenía planes de comprar una nueva pantalla Pues esta me parecía adecuada ¿Qué características tiene esta pantalla? Bueno, el modelo como tal es 55 UP75 Tiene una resolución 4K Bueno, tiene inteligencia artificial, es de 55 pulgadas Es compatible con Alexa, Apple y Google ¿Qué más? Tiene dos puertos HDMI 2.0, un puerto USB Tiene Bluetooth 5.0, Wi-Fi Sistema operativo BetOS Smart TV Tiene tecnología HDR Tiene un puerto LAN o Ethernet Tiene una salida de audio digital Tiene aplicaciones, bueno es un navegador web Y bueno, podemos instalar cualquier otra aplicación Que sea, que vengan dentro de la tienda Que era un procesador Omega 5 AIE procesador 4K Su resolución es 4K Y su refresco en Hz es de 60 Hz Y bueno, vamos a hacer un pequeño unboxing de esta pantalla Vamos a abrirlo Y esto ya lo vamos a hacer en cambio ¡Gracias! 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 Ok, bueno ya la tenemos aquí abajo Aquí abajito, ahí está Y lo que vamos a sacar las cosas que tiene Y las vamos a presentar Aquí, inmediatamente viene su cable de alimentación Es su cable de alimentación, ahí está Viene su cable de alimentación Y vienen las dos patitas Las dos patitas de la televisión Bastante delgado En este caso yo no las voy a ocupar Porque esta pantalla la voy a montar en un soporte diatético Aquí está Aquí está la pantalla Se ve que está un poco pesada Hay、 vamos a escuchar Que a la acced Tomas Fика ¿Se ve que está en el control? Y los manos Este el cortitas de la preset crappy El vamos a hacer k Y losses Me ven Esto Viene Pilot Hoto D Dot D Ahí está, ahora vamos a revelar, es una pantalla LG de 55 pulgadas con resolución 4K. Ahí está la pantalla, entonces vamos a intentar encender, ahí está el sistema operativo webhost por primera vez. Aquí viene sus patitas listas. Presione OK. Pues supongo que desde el centro. Acepta seleccionar el método de instalación. Seleccione cómo inicializar la configuración de televisión. Televisión, la guía de audio está actualmente activada para ayudar a las personas con discapacidad visual. ¿Desea mantener la guía de audio activada? Sí, no. 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 en todo el sentido de la palabra es un joven competitivo sintonizando canales sintonizando canales 12 canalitos apenas ya le instalamos en el soporte tuvo que utilizar unos extensores aquí está el soporte este es el soporte pero tuvo que utilizar unos extensores ahí están estas extensiones sirven para la placa no alcanzó entonces tuvimos que instalar estos extensores y ya está con nuestro soporte colocado a la pared y vean como se ve todavía no sé esto que es de Rplay esto más o menos supongo que es por lo de los asistentes inteligentes, ahí están los puertos HDMI 1, 2, TV en vivo bueno abierta, dispositivos de audio y podemos conectarnos a más dispositivos a lo mejor por bluetooth a ver buena imagen canal 1 ahí está ah ya es para Apple ahí está la TV de 55 pulgadas marca el G perfecto perfecto buena imagen que va a entrar y a la TV de 56-6 y a la TV de 56-6 la TV de 56-7 en la TV de 57-6 a la TV de 57-7 en la TVÁ